Únete a las miles de personas que han perdido peso con FATACHE. Yo bajé 40 libras con FATACHE. Yo perdí 85 libras sin aguantar hambre ni un solo minuto. Yo perdí 38 libras comiendo lo que más me gusta. FATACHE es un medicamento natural que atrapa la grasa presente en los alimentos y la elimina por tránsito intestinal. Es por eso que FATACHE te ayuda a perder peso. Y tú, ¿qué estás esperando para perder peso con FATACHE? FATACHE, importado de Estados Unidos con estudios clínicos que demuestran su efectividad. Únete a las miles de personas que han perdido peso con FATACHE. Disponible en las principales farmacias del país. FATACHE te da la talla.